Este 4 de octubre en el Consplejo Judicial Norte se desarrolló la audiencia de juzgamiento en el juicio Capaya y otros. El proceso se refiere a casos de corrupción en la refinería de Esmeraldas. Durante esta audiencia de juzgamiento fueron cerca de 20 los testigos que presentó la Fiscalía General del Estado. Asimismo se permitió acusar a Carlos Pareja y Anuseli de autor del delito, mientras que a los otros tres procesados como coautores. Petroecoder cuenta con una estructura, cuenta con puestos de mando, puestos de dirección, en donde cada una de las personas que intervienen dentro de un proceso contractual y precontractual tienen sus responsabilidades. En ese sentido hay una cadena de responsabilidades que es la que se va a determinar en esta causa. La representación legal de Alex Bravo de su parte señaló que su defendido ha sido procesado por razones mediáticas que no tienen responsabilidad ni por acción u omisión. En este caso en particular, él no tuvo ninguna participación, meramente por su nombre se lo vincula y por la trascendencia mediática que eso podría representar, el no hacerlo, lo que podría representar el no hacerlo. El delito de peculado por el que se acusa a los imputados tiene que ver con una contratación de obra para la recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas. El informe de Contraloría es simplemente una noticia crímenes, no constituye ni siquiera prueba, lo que sí, bajo juramento, aquí los señores de la Contraloría tienen que demostrar que sus conclusiones fueron realizadas de manera objetiva y de acuerdo con la ley. Carlos Pareja y Anuseli como Alex Bravo ya han enfrentado la justicia por distintos delitos vinculados a sus actividades en la petrolera estatal Petroecuador, entre esas constan en enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Informó Javier Rosero.